Me dicen que soy tu Me dicen que soy borracho que no podré conquistarte Pero dile al que te diga que brincaré en su pétate Recuerda que me dijiste cuando yo te conocí Que no te importaba nada que tan solo eras de mi Dentro de poquito tiempo vas a ser la más querida De mi padre y de mi madre también la hija consentida Y puro Cornelio Reina Tercero También de los de tu casa seré el yerno más querido Y aunque brinque en mis concuños seré yo el más consentido Y a cual está me despido no se me agüiten mis cuates Que también el que es borracho tiene como alimentarte Oh, oh, oh... Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video